En el interior 14 BSC 2763, estamos hablando de una Volkswagen T1, modelo 2013, color blanca. Esta mañana presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, faros, fascia, radiador, radiador con daño, faro izquierdo con daño, fascia, salpicadera, alma con daño, bastidor aparentemente sin daño, presenta daño en alternador, radiador con tolvas de motoventilador dañadas, soportes de motor con daño, con niveles, marco aceite, continuamos con costado lateral, presenta daño en poste, salpicadera como mencionábamos, cristal parabrisas, sin daño en puertas, redes de aluminio con media vida, tres cuartos de vida en llante, no presenta daño en puertas, puertas de cajuelas, puertas de cajuelas, aparentemente sin daños, hacia trasera, con algunos detalles en pintura, venta de refacción, gato y llave de rueda, puertas sin daños aparentes, cintas en piel, color marrón, volante y tablero con daño, bolsas de seguridad, transmisión automática, estereo original de agencia, con camacucos y svetl.